Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les estaré compartiendo 50 cosas sobre mí. Las tengo escritas acá y Dios, qué difícil encontrar 50 cosas sobre uno. Esto no lo hice en un día, yo pensaba y pensaba hasta que terminé esas 50 cosas. Entonces yo les voy a estar compartiendo 50 cosas sobre mí, así que quiero que ustedes también me compartan mínimo 5 cosas sobre ustedes. Y pues sin nada más que decir, comencemos. Mi cumpleaños es el 31 de octubre, sí, Halloween. Se me olvidan muy fácilmente las cosas. A veces me dicen que tengo que hacer algo y al minuto, dos minutos siguientes se me olvidó. Si como con el tenedor o con cuchara, lo hago con la mano derecha, pero si como con la mano, con la pura mano, como con la izquierda. Y además, siempre que uso tenedor, tengo que comer con esta mano. Es como que el tenedor me sirve como para tener la comida agarrada, apretar la comida al plato y con esta agarrar. El 85-90% siempre me he visto con camisetas grandes, buzos o pantalones flojos y tenis. La verdad es que no me he visto tan femenina todo el tiempo. Odio andar o sentirme mojada. Una vez que el agua ya no me está cayendo, tengo que secarme de pies a cabeza. Me molesta, me molesta la gente impaciente. ¿Se han visto esa gente que llega a un lugar y no espera ni un minuto para empezar a hacer esto? ¿Quién está atendiendo? ¿Quién está atendiendo aquí? Me enciende la sangre. No soy la más paciente del mundo, pero Dios, que me enciende la sangre la gente así. No importa que tan delgada esté, ya puede estar el puro hueso con pellejo, siempre tengo cachetes. No me gustan los gatos. Tampoco es que los maltrato, pero una me dan miedo y otra como que tanto pelo por todo lado como que no va conmigo. Solo tengo dos pares de zapatos de tacón y nunca los uso. Sí, cuando estaba chiquita pensaba que para saber si el pelo se te caía, pues tenías que jalártelo. No me gusta cocinar, gente. No es que no pueda, porque sí puedo cocinar. No la gran cosa, ¿verdad? Pero puedo. Y obviamente también lo hago, si no me moriría de hambre. Pero no me gusta. Solo he tenido tres trabajos. El primero fue de mesera y los dos que tengo ahora son uno contestando el teléfono, haciendo citas, mandando cobros, bla, bla, bla. Y el otro vendiendo teléfonos. No tengo muchos amigos. Tengo miedo y asco a los sapos. Recuerdo que cuando estaba chiquita muchísimos de mis compañeros me molestaban y me echaban carrera con sapos en la mano para echármelos. Y créanme que si a mí me echan un sapo y yo lloro, y no lloro porque me vean, sino porque lloro porque en realidad me dan ganas de llorar. Es tanto el asco y tanto el miedo que lloro. Nunca he fumado. Bueno, una vez lo hice, pero déjenme les cuento. Cuando yo era niña con mis primitas, con mis amigas, lo que hacíamos era que agarrábamos una hoja de papel, la enrollábamos, la encendíamos y eso era lo que fumábamos. No sé si eso cuente, pero me encanta muchísimo todo lo que es comedia. La verdad es que yo me río de cualquier cosa. Saben que a veces cuando estoy editando los videos, me muero la risa yo sola en el cuarto, riéndome de mis propias pendejadas. Yo no puedo ser mala por lo siguiente. No importa si alguien me ha hecho algo, me ha insultado, puedo reaccionar en el momento, pero después si yo llego a insultar a esa persona, créanme que en uno no han pasado ni 5 o 10 minutos cuando yo ya me siento mal, me siento culpable. Entonces por eso como que siempre trato de calmarme y nunca digo nada, a menos que sea demasiado la cosa, ahí sí me defiendo. Quiero tener mínimo 3 hijos. Ya tengo el nombre para mi primera hija. Cambio de teléfono hasta que me empiezan a funcionar cuando se me está calentando, cuando ya está muy lento, pero nunca es porque ya no me gusta o quiero otro. Prefiero mil veces matemáticas que tener que escribir un ensayo. No me gusta usar lentes o gafas de sol porque me siento rara. La única vez que las uso es cuando voy manejando y el sol está muy fuerte y que tengo que usarlas, pero igual me siento rara, aunque imagínense que cuando yo estaba chiquita yo miraba como a niñas con lentes y yo las miraba tan bonitas que yo también quería. Muchas veces me gusta ponerme a hacer el ridículo para hacer reír a la gente. Me cambia el ánimo muy fácilmente, a veces estoy de lo más feliz, feliz, feliz de la vida y me pongo así bien triste. O a veces estoy muy triste y me cambia. Cuando sueño algo pero muy, muy chistoso, siempre me despierto y me despierto riéndome y cuando me despierto me acuerdo de la estupidez que estaba soñando porque son estupideces que me muero de la risa aún despierta. Me han dicho a veces, ¿y de qué te reías anoche? No me duermo en cualquier lado. No me puedo dormir en el carro o en el sofá. Bueno, a menos que duermo en el sofá. Me gusta dibujar. La verdad es que no lo hago todo el tiempo, pero cuando lo hago créanme que me relaja y me desestreso. Ya puedo estar lo más preocupada, los problemas que tengo, como que me meto tanto en dibujar, en el rollo, que se me olvida todo. He escrito más de una canción. Déjenme les cuento. Creo que todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida, entonces yo en esos momentos difíciles de mi vida, en algunos momentos difíciles de mi vida, como que pasaba todo el tiempo encerrado, entonces como que las cosas que me pasaban como que las escribía y después me ponía a cantarlas. Mi juego favorito son Plantas vs Zombies, que es el número uno que me encanta, me fascina. Y los otros son los que, estos en los que tienes como que encontrar cosas escondidas como en un cuarto. Esos son mis favoritos. Mi estilo de tenis favorito son los All Star. Quiero tener de todos los colores. Hasta el momento tengo los color burgundy con blanco, los gris con blanco, los blancos y los rojos con blanco. Todavía me faltan muchos, pero bueno. Nunca entendí Snapchat y era como, ¿cuál es el punto? Por lo tanto, no me gustó. Por lo tanto, no lo uso. Mi deporte favorito es jugar pelota o el fútbol. Aunque, pues por cuestión de tiempo y pues por cuestión de no tener con quién, pues no lo juego. Pero, pero, aquí viene el pero, cuando yo juego pelota, me agarra ataques de risa. Me da risa porque aquel tocó la pelota, me da risa porque aquel se cayó, me da risa porque echaron un gol, me da risa porque me pegó acá, me da risa todo, todo, todo. Si me ven jugando pelota, me voy a estar riendo todo el tiempo. Me encanta ir al cine. Amo las papas fritas. Aunque creo que todo el mundo las ama. Cuando estaba chiquita quería ser maestra. Cuando estaba chiquita hubo un periodo de tiempo en el cual mi mamá, mi papá y mi abuela me peleaban. Déjenme les cuento otra pequeña anécdota. Pues yo vivía con mi mamá. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía un año. Entonces, él desvimigró a los Estados Unidos y, pues, yo iba a pasar donde mi abuela materna. Entonces, vino mi abuela materna y le dijo a mi mamá que, pues, me prestara para yo irme con ella por, qué sé yo, como por una semana. Entonces, pues, mi mamá le dijo que sí. Se pasaron los días y mi abuelita no me traía. Entonces, mi mamá dijo, bueno, ¿pero qué está pasando? Vino, se fue con mi tía. Y cuando llegaron donde mi abuela, lo que pasaba es que, pues, ella se puso a discutir con mi mamá y le dijo que no, que yo ya no me estaba yendo con ella, que mi papá quería que se quedara con ella. Pues vino mi mamá, me agarró a la fuerza y me llevó con ella. Después de eso, yo tengo un recuerdo que yo me fui a hacer un mandado. Entonces, mi mamá quedó en la casa. Mi mamá estaba embarazada con una tremenda panzota. Llegué donde otra abuelita y ahí estaba mi abuelita materna. Entonces, vino y me decía que me fuera con ella. Entonces, mi mamá me cuenta que dice que yo no sé, dice, pero a mí como que se me encendió. Y yo como que sentía algo de ese y yo me levanté de mi cama y me fui a buscarte. Y yo tengo ese recuerdo. Miren, mi abuelita sentada por ahí en una silla, donde mi otra abuela, y mi mamá sentada en otra silla y me tenían así de los brazos. Mi mamá me jalaba por acá, mi abuelita me jalaba por allá y yo así. No consiguió llevarme, pues, mi mamá pudo, me jaló y pues se quedó conmigo. Pero como todo en la vida, no todo es para siempre, así que las cosas se terminaron arreglando. No soy fan de la comida china. Me la como, pero porque en realidad. Antes de yo mudarme a este país era bien, pero bien penosa. No le digo ni mamá a mi mamá, ni papá a mi papá. ¿Cómo les digo? Sí le digo mamá cuando estoy, por ejemplo, estoy hablando con ustedes y les digo, bueno, mi mamá o mi papá. Pero yo a mi mamá no le voy a decir, mamá, necesito algo. O papá o papi, necesito algo. No. ¿Cómo les digo? Mis papás se separaron cuando yo era muy niña. Entonces, a mi papá, pues, como que siempre fue como por teléfono todo el tiempo. Entonces, como que nunca hubo eso de decirle papá o papi, papá. Y a mi mamá, pues, mi mamá se llama Oneida. Y, pues, yo tenía la misma edad de mis primitos. Soy chiquitos. Entonces, ellos no le podían decir Oneida, sino que le decían Ata. Pues, entonces, yo crecí diciéndole Ata, Ata, quiero comida, Ata, tal cosa, Ata, todo. Y todo mundo, mis primos, todo mundo me hacía burla de que por qué yo le decía Ata. Entonces, yo siempre, siempre, siempre lloraba cuando me hacían burla de eso. Entonces, yo dejé de decirle Ata. Pero como ya estaba grande, como que no, como que no me sentía cómoda en decirle mamá o mami. Entonces, simplemente le digo a usted, de igual manera a mi papá. Si le digo, le tengo que decir algo, a usted tal cosa. O a mi mami, usted tal cosa. O incluso por el nombre de ellos. Pero nunca mamá o papá. Y, pues, nada, hasta aquel video de hoy. Muchísimas gracias por ver. Espero, en verdad, les haya gustado este video. En verdad, me divertí mucho haciéndolo. Y, pues, no olviden dejarme en los comentarios mínimo 50, a mí, 50. O sea, 5 cosas sobre ustedes para conocerlos yo a ustedes, así como ustedes me están conociendo a mí. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye. Nos vemos en el siguiente video.